y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar el grupo Radio Sónica, ahí con Juana que nos opera el programa y siempre a punto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de realidades fuertes que padecemos como este pandema, este bicho, viste, desde a poquito se va, lo vamos a matar, lo vamos a matar y bueno, realmente a través de Gonzalo, viste, me dice, mirá, el Petroca, tenés que conocer al Petroca ¿por qué? y porque es un humor distinto, es bien patagónico, entonces me enganché, me enganché viste, ya lo conozco a Gonzalo a través de Sergio Gonal, Divino, y acá está, el Marito está con nosotros y lo vamos a aplaudir, vamos, muchas gracias, muchas gracias Gustavo, gracias a tu equipo acá estamos, acá estamos, acá estamos, y ¿quién es el Marito? ¿Quién es Marito? Marito O, a veces Con doble O, claro, Marito O, el Petroca ¿Cómo nació Marito? ¿Cómo fue? Bueno, mirá, yo vengo haciendo stand-up de hace algunos años ya pero en pandemia sucedió que se me ocurre hacer algunos videos para las redes y se viralizó uno de ellos, el del personaje, el Petroca, que para el que escucha decir ¿qué es el Petroca? El Petroca es como el tachero de ustedes, del taxista este es el Petroca del petrolero, digamos, de allá de la zona patagónica ¿Dónde sos vos? Exacto, yo soy de ahí de Cinco Saltos, provincia de Río Negro pero digamos que está todo el Alto Valle de Río Negro de Neuquén y un poco más al sur está lleno de petroleros, bueno, Mendoza también, por todos lados y se viralizó el video el mismo día que nació el personaje porque me puse a hinchar un rato con un vestuario, viste, a paviar y bueno, grabé el video y lo subí a las redes y lo puse público y claro, los muchachos, los petroleros, como que son muy parecidos muchos de ellos, la gran mayoría y por esto fue la viralización, más o menos en dos o tres horas ya había 70.000 reproducciones del video Fue una locura, así que... ¿Y te sorprendió? La verdad que sí, era algo que te pasa cuando no te lo esperás La verdad que muy contento ¿Y cómo es el humor tuyo? ¿A través de qué? ¿Tranqui? No ¿Algo de política ahí o no? No, ni tanto, no, no, es un humor bastante familiar para todo público pero se abordan algunas temáticas sociales, algo referido al consumismo al típico tipo capitalista, al argentino que se puede comprar todo y no escatima en gastos El petrolero es muy... es visto allá como este tipo que tiene uno de los mejores sueldos y a boca de jarro, viste, anda contando sus experiencias y lo que tiene, lo que se compra Yo creo que el personaje nació de muchas experiencias de haberlos vistos Yo me iba a pescar, por ejemplo, a un lugar que estaba muy cerca de mi ciudad y pasaba a comprar un pedacito de carne para tirar la parrilla mientras pescábamos y me pasaba que yo estaba esperando y abría la puerta y andaba un petrolero con el mameluco a la cintura y le pegaba el grito al carnicero y decía ¿Te queda costillar? Sí, sí, le decía el carnicero Ah, porque si no ni hago la fila, eh Otra cosa no llevo Y yo estaba ahí en la fila esperando para comprar dos choris y un pedacito de carne y yo me llamaba la atención eso siempre o los celulares aparatosos, viste, que es un plasma de eso, el celular del loco Y eso me llamaba la atención Entonces me puse las botas, la camisa y... ah, voy a hacer un video para apavearlo Había puesto... las primeras semanas lo puse en mi estado de Whatsapp, el video hice el video, todo después lo subí, lo puse público en mi Facebook y se empezó a compartir, a compartir, a compartir mucha gente lo descargaba y se los compartían en los grupos de Whatsapp Así que... bueno, eso potenció mi laburo yo también soy actor, profe de música, estudiante dramático y venía haciendo cositas así, chiquitas, qué sé yo Escuchen, pero ¿y por qué sos actor? ¿Por qué te sorprendió? ¿Qué te marcó? Dicí, bueno, yo quiero ser actor porque te... porque te gustaban representaciones en el colegio o... ¿por qué fue? Mira, en realidad siempre de chico me gustó siempre reírme, pasarla bien con algunos límites, traté nunca de... no sé si lo logré, habría que preguntarle a mis maestras y compañeros de aquella época de no ser el hincha, el tipo, viste, que decía, dale, callate un rato, sos un goma traté con límite, pero cuando estaba el espacio yo metí un bocado y notaba que todo el grado se reía y me gustaba eso, me gustaba entretener, ver que la otra persona se podía alegrar un rato Y bueno, después ya a los 12, 13 años, una vuelta para un cumpleaños de un familiar Che, no querés pasar, hablar un toque, que se rían, qué sé yo, hacer algo Bueno, probé, con los años algunos amigos y la familia me decían ¿Por qué no hacés algo más en serio? O sea, estudiar, prepararte Después una vuelta me invitaron para hacer un monólogo, ya me pagaron Ahí me avivé y ahí fuiste, me avivé Ahí me enganché Así que después me fui a estudiar teatro para perfeccionarme un poco Allá Sí, ahí en Bellas Artes, en Neuquén Igual iba así solo con el ámbito del humor y estudiar teatro te abre la cabeza un montón A otras cosas, es hermosa una carrera, la verdad que bellísima Y después, bueno, con esto de las redes se fue a más arriba Claro, aparte del humor, casi todos los humoristas son muy observadores Sí De la rutina diaria, de lo que le pasa A vos de ahí de una observación, escuchar, o el costichar Y eso te armás desde el humor como lo traslado, ¿no? Sí, yo no sé si soy yo muy consciente de eso No era consciente de que lo estaba observando para... Es más, nunca imité a un petrolero Me pasó el día ese que me puse la ropa Que de hecho la ropa me la regalaron Y yo, ¿cuándo voy a usar estas botas yo? Ni para limpiar el patio, ¿viste? Y me lo puse para probármelo Y ya me sentí un petrolero Y le empecé a decir a mi compañía, mirá, ¿viste gordita? Te voy a comprar esto y empecé a pabear así Y escúchame, ¿y por qué el petroca? ¿Quién te dio el nombre? No, petroca es un término que se usa allá de la jerga ¿Siempre se dice? Sí, sí, los petrocas Es el tachero de acá Claro, claro, claro Es el petroca Escúchame, ¿te estás presentando hoy? Esta noche, ahora en el multiescena, 22.15 horas Así que estoy feliz de llegar a la emblemática calle Corrientes, Buenos Aires No es por desmerecer a las otras ciudades que he visitado Si no me van a esperar allá Pero la verdad que acá es un lugar, es el sueño del pibe Para mí es un sueño hecho realidad Que, bueno, de la mano de la gente de Bramaicas Producciones Que me ha dado esta posibilidad Anoche estuvimos en La Plata, en el Teatro La Nona En la sala hermosa Así que feliz ¿Conocías La Plata? No conocía La Plata Y Buenos Aires muy de pasada Había pasado por Aeroparque ¿Y hasta cuándo estás acá? Ahora estoy hasta mañana Hasta mañana Hoy terminamos la función Mañana ya volvemos Y hacer otra gira Escúchame, bueno, el multiescena es hermoso Acá Corrientes casi callado Sí, hermosa sala Estás ahí al toque Sí Escúchame Contame un humor tuyo A un tema ¿La gente te pide temas o no? No, me gusta improvisar con el público Pero no pido por ahí No hago como muy humor a la carta Pero sí saludo a la gente Me pongo a charlar Pero tenés una rutina Sí, hay una rutina armada Sí, sí, sí Le pregunto mucho a la gente Sobre los grupos de WhatsApp Viste que los grupos de WhatsApp son para Quilombo ¿Vos tenés grupo de WhatsApp de tu familia o no? Sí, no, mi familia no Porque si no se mueren ¿Sí? No, no, no Twitter es muy jodido Twitter es recontra Bueno, yo no tengo Twitter Pero los grupos de WhatsApp Siempre suceden un montón de cosas Yo tengo, por ejemplo, mis tías Que hay que aprender Yo siempre digo Hay que aprender a leer entre líneas Lo que la familia está tratando de decir Mi tía el otro día pone una imagen muy linda Con un texto que se descargó de internet Que decía La multiplicidad de tus actos te definen como persona No un hecho aislado Que era un palo para mi otra tía Que le estaba queriendo decir No creas que porque ayer cuidaste a mamá Te va a dejar los terrenos de herencia a vos Malparida Porque así se tratan Pero camuflado suena más tranqui Entonces yo como que trato de avivar a la gente A que aprenda a leer Y los grupos de venta de Facebook Y acá, ay, estuve leyendo ayer Un montón de grupos de venta Allá hay un montón ¿Y qué se vende? Y más lo que se vende Se presta más para el puterío Yo creo que el nombre tendría que ser Venta, treque, escracho, sin cosalto Porque siempre quiero escrachar a este malnacido Que no me terminó el trabajo de albañilería Y yo le pagué todo por adelantado Pasa eso Nunca podés pagar por adelantado Es llamar a la desgracia No, no, totalmente Pasa, pasa Pasa Escuchame, este... Qué bueno, qué bueno Sí, pues Esas son las cosas que vos tenés De algunas cosas que te pasan, ¿no? Sí Te traspasan en tu vida También les hablo un poco de mi infancia ¿Y cómo fue tu infancia? Y el bullying de antes era jodido Igual ahora todo se ve a través de las redes sociales Sí Pero antes, por ejemplo, tenía un compañero Este... Cacho, le decíamos Era su apellido, su nombre, digamos Sí, sí Y el cacho siempre andaba con un pedazo de alambre dulce En el bolsillo del guardapolvo Que lo pasaba por atrás del caño de la mesa Lo calentaba así Lo refregaba por frotación Eso se calienta Y después te marcaba como a una vaca, ¿viste? Te lo apoyaba en el cuello Te iba haciendo tatuajes, cacho Y andá a quejarte Andá a quejarte con la maestra Porque eso, peor Ese era el bullying de aquella época Era como estar en la cárcel, digamos, la primaria Yo un poco la zafé por el tema del humor Era como, a este de Jalo Que es el que nos hace reír, digamos Sí Pero era jodido Jodido Sí Escúchame, ¿cuál es la red que más gente tiene? ¿En Instagram o...? No, Facebook En Facebook hay cerca de 250.000 Mirá vos, yo manejo mucho más Facebook Dice que es más antigua la red Sí Por el tema de la foto, de Instagram Pero yo lo manejo todas Twitter no es mucha pelota Porque realmente es mucho chumerío Feo Sí Se insultan, no me gusta Pero Instagram es lindo Bueno, pero yo soy Tenés muchos textos Podés escribir muchas cosas Claro Tal cual ¿Entendés? Sí, sí, sí Y está muy bueno Así que tenés mucha gente ahí en Facebook Hay un montón En Instagram hay 41.000 En TikTok hay 70.000 Y... TikTok, claro ¿Y hacés mucho TikTok vos? ¿Sabés que no estoy haciendo mucho? Estoy ahora medio, medio, medio frenado Por igual el tiempo de las clases Dar clases también me consume tiempo Que es algo que también... ¿Qué das clases de qué? De música y de presión corporal Bien, sí Acá ya escuché que sos este músico Docente Y... Están pero Están pero Están pero Bueno, ahora este mes El próximo fin de estamos ahí Cerca de mi zona Cipoleti Nos vamos a Picún Leufú Rincón de los Auces Después vamos a estar cerca De Comodoro Rivadavia Zona infestada de petroleros Así que hay muchos fans ahí ¡Qué lindo! Y nos vamos a Mendoza Maipú San Rafael Mendoza Capital Hermosa Hermosa, yo viví 5 años Mendoza Es hermoso Mendoza Conozco bastante He viajado y Siempre me traigo una cajita No un tetra Una caja con 6 botellas de vino Adentro O 3 Que es una... Escuchame Un vino mendocino Es lo mejor que hay Marito Pero ¿Quién fue, dice El don que vos tenés Para observar O transmitir a la gente En las redes O donde sea ¿Quién fue que dice Mirá, vos tenés que hacer esto? ¿O fue solo tuyo? No, no La familia siempre La familia juega un rol importante Ahí siempre De hecho son los que a veces Te ayudan a mantener Como los Los humos en su lugar ¿Viste que esto se presta Para que? Eh, me fui a Buenos Aires ¡Epa! Ahora aquí me toca No Entonces la familia Mi compañera También siempre Como que bueno Pará Porque acá Acá en la casa No sos el marito Acá está todo bien Y sí Sabés que tenemos Yo viví 5 años en Mendoza Y viví 5 años en Bahía Blanca Y allá Viste en el interior Este porteño Canchero Somos cancheros ¿No? Vos sabés que no Yo los que conozco Yo creo que el argentino Es así Yo creo que por eso Gracias a eso También el personaje Del Petroca pegó Porque yo al principio Tengo que reconocer Que le tenía temor A venir para acá Porque digo Petroca es un personaje Recontra local Es muy de la Patagonia Digo yo No sé si allá Van a conocer tanto Pero empezamos Se empezó a compartir El video acá Hay muchos seguidores Y muchos dicen Que el argentino Es así Más allá de la idiosincrasia Del petrolero Que tiene un buen sueldo El argentino Es viste Vos podés ser No sé El conserje del edificio Pero este edificio Cuando yo no estaba No sabés lo que era esto Ahora que estoy yo Y como que eso Sumado al poder adquisitivo Que tiene un laburante De allá Totalmente Que con los viejos Estamos preocupados nosotros Con los viejos del petróleo Porque la gente cree Que nosotros ganamos mucho Nosotros en la pandemia Tuvimos encerrados Con el 50% del sueldo Reducido a la mitad Trabajamos 15 días Y 15 días no Me querés decir Gustavo ¿Qué haces vos Encerrado en tu casa? Con 750 mil pesos al mes No, ni ahí Una miseria de plata Una miseria Tremendo Escuchame Marito Y la gente ¿Cómo te sigue? ¿Dónde te puede seguir? Nos puede encontrar En Facebook Como El Marito Con doble O Y en Instagram también Solo que en Instagram Está como El Marito Doble O Guión bajo Es lo único Pero si ya ponen El Marito Con las dos O Les va a aparecer Bueno Y hoy vayan ¿A qué hora es hoy? 22.15 Vamos a estar Ahí en Multicena Una sala hermosa Hay como tres salas O no sé Bellísimo ese lugar Ahí en Corrientes Mil siete y algo Sí, mil siete sesenta Sesenta y cuatro Ahí en Casi, casi Bueno, te das cuenta Ahí tenés una Hamburguesas ahí abajo Y ahí tenés un espacio hermoso En Multicena En Casi Callao Corrientes Casi Callao Así que vayan a verlo Se van a divertir mucho Como me divertí yo Muchísimas gracias Gustavo Contigo Gracias Marito No, por favor Gracias a ustedes por este espacio Y esperemos vernos pronto Nuevamente por acá Pero obvio Sí, te esperamos Muchísimas gracias Dale Dale Bueno, seguimos Seguimos acá con el Marito Vamos a aplaudirle al Marito Vamos Hace aplausos Gracias a México Muchísimas gracias Vayan allá Al Multicena Vamos Marito Chau